¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y nos dimos todo entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Y nos dimos todo entero Y nos dimos todo entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Esa highway 2 S4 Hacer que cruzó creciendo UFM Acción 2 Hacer que cruzó creciendo Y el tiempo Hacer que cruzó creciendo S5 Acción 3 Acción 3 Acción 2 Angie